En el Parque Natural El Gallineral se llevó a cabo la posesión de la nueva Junta Directiva del Club Rotario en San Gil, que tendrá vigencia durante un año para todos los programas que realiza esta gremiación. El presidente saliente Luis Francisco Ruiz Ediel entregó un balance de la gestión realizada, entre ellos los compromisos adquiridos en la consecución de fondos para la compra de una ambulancia que se destinará al cuerpo de bomberos en San Gil para facilitar su labor de atención a heridos en accidentes. De igual forma, obras como el pabellón de pediatría en el Hospital de San Gil, proyectos de cultura ciudadana, buen manejo de las reglas viales, convivencia, entre otros, fueron parte del balance. En el acto protocolario tomó posesión la nueva presidenta del Club Rotario en San Gil, quien expresó lo siguiente. Gracias. 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 Señaló la nueva presidenta que seguirán en el trabajo para concretar la compra de la ambulancia tipo TAP, traslado asistencial básico, para lo cual ya se tiene un compromiso de ayuda directa por parte de la Gobernación de Santander y un apoyo de la Alcaldía de San Gil. Gracias. 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 La nueva Junta Rotaria en San Gil quedó conformada por Elena Martínez Sánchez en la Presidencia, Vicepresidente Jaime Pinilla Medina, Secretaria Daisy Sánchez Castro, Tesorero Rogerio Gómez Forero, Macero Roberto Ordóñez Galán, Fundación Rotaria Enrique Mateus, Comité de Administración Joana Lucía Miranda Moreno, Imagen Pública Olga Strip Barragán y Asistente de la Gobernadora Luis Francisco Ruiz Sediel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.